Descubre los 5 mejores Skechers sin cordones para mujeres. Acabo de comprarme las Skechers Grace Full Head Connected y estoy muy contenta con ellas. Son muy cómodas y se ajustan perfectamente a mi pie. Además, tienen un diseño muy bonito y combinan con todo tipo de ropa casual. Me encanta que sean zapatillas deportivas, ya que puedo usarlas para caminar largas distancias sin cansarme. La suela es antideslizante, lo cual es muy útil en días de lluvia o nieve. Definitivamente, recomendaría estas zapatillas a cualquier mujer que esté buscando comodidad y estilo en un solo producto. Las Skechers Summit son maravillosas. Son ligeras y muy cómodas para usar en cualquier tipo de entrenamiento. Me encanta el diseño moderno y fresco con detalles en rosa, perfecto para combinar con cualquier prenda deportiva. Además, la suela de goma ofrece una excelente tracción para realizar ejercicios de alta intensidad. Sin duda, son unas zapatillas de gimnasia imprescindibles para cualquier mujer deportista. Las recomiendo 100%. Las zapatillas Skechers Glitz Dream Bright son una excelente elección para cualquier mujer que busque un calzado deportivo cómodo y a la moda. La suela Aircool Memory Foam es extremadamente confortable y se adapta perfectamente a mis pies, mientras que las diferentes capas en la parte superior de las zapatillas les dan un toque moderno y glamoroso. Además, sus materiales de alta calidad permiten una buena ventilación y evitan que mis pies suden demasiado incluso después de un uso prolongado. En resumen, las Skechers Glitz Dream Bright han sido un acierto absoluto, y las recomendaría sin dudarlo a cualquier amante de las zapatillas de deporte. He estado usando las zapatillas Skechers Ultra Flex 3.0 durante unas semanas, y estoy impresionada con su comodidad y estilo. La suela es flexible y se adapta a la forma de mi pie, lo que hace que caminar sea más fácil y cómodo. Además, el diseño es moderno y versátil, lo que las convierte en unas zapatillas perfectas para cualquier ocasión. Las he usado con jeans, pantalones de yoga y vestidos y siempre se han visto bien. Definitivamente recomendaría estas zapatillas a cualquier mujer que busque un calzado deportivo cómodo y a la moda. Adquirí las zapatillas sin cordones Skechers 12837, y no puedo estar más satisfecha con mi compra. Son extremadamente cómodas y ligeras, perfectas para el día a día. Su diseño es moderno y fácil de combinar con cualquier outfit casual. Además, su suela de espuma viscoelástica me brinda una comodidad extra en cada pisada, lo que hace que mis pies se sientan descansados incluso después de largas caminatas. Recomendaría estas zapatillas a cualquier mujer que busque una opción cómoda y chic para su guardarropa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.